desde las montañas más altas del páramo andino ruana films presenta las aventuras del juvenal hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy voy a hacer una un caballete para la montura del puria ya que la montura del puria está pues en la silla y sin donde que se esté luciendo así que voy a hacer un caballete para para poner la montura y que quede bien exhibido ahí y que no estáis de gana botar así que acompáñenme a que vean cómo hago esto y bueno amigos aquí ya tengo los palos bueno aquí hay bastantes palos viejos bueno con eso voy a intentar hacer el caballete y bueno amigos ya tengo aquí los palos para hacer el caballete ahorita voy a medir un chiquito vamos a hacer y de 80 va a ser el cuervo ahora sí voy a cortar ahora sí a seguir cortando los demás ahora sí voy a sacar la medida para hacer las patitas y las patitas va a ser de un metro para que sea altito y que quede así todo colgado los estribos todo que quede colgado que quede bien bonito la montura amigos no sé si ustedes también sabrán poner un poco de manteca de chancho en el serrucho para que haga más suave bueno me a mí me enseñado mi mamá y mi abuelito que siempre en el serrucho hay que ponerle un poco de manteca así fregando todito para que no esté así tan brusco que entre suavito ahorita voy a hacer una endejita para formar el caballete en cada pata voy a hacer esa endejita ahorita voy a cepillar el palo como pueden ver está un poco sucio pero ahorita voy a cepillar para que quede más alejito ya se pide con el cepillo vuelta ahora voy a raspar con el machete para que quede así lisito y bonito y que quede como palo nuevo y bueno amigos miren ya si ya quedó ya bien raspado y bien alisado ahora sí vamos a armar el caballete para ver qué tal queda bueno amigos ahora sí vamos a empezar a armar ahora sí vamos a armar el cuerpo y si vamos si aguanta mi peso si aguanta mi peso y también voy a hacer una cabecita para decir que es un caballo de paro y también para colgar la jaquima los frenos todo lo que lleva el caballo y aquí ya tengo la cabecita bueno este ya hice más antes por lo que no no podía hacer con la sierra lo hice con amoladora y eso no grabé pero ya de hecho aquí para la cabeza del caballo ya está amigos ya caballete ahora vamos a probar qué tal queda la montura las goceta ah ah sí ah lo que es , pero lo que es d y bueno amigos hasta que ha sido el vídeo espero les haya gustado como hice este caballete para poner el terno del furia la montura del furia para que ya no esté por aire colgado en las arandas en palos de abonaya de estar siquiera más adornado y hasta que ha sido el vídeo chao ah